¡POKEMON! ¡POKEMON! Vence a Vaporium y le gané a Omix, es verdad También con Charizard y vence a Hunter Con Vaporium, ganó curiosamente la droga active de Lance, obvio Y le gané al campeón Andrés Y guardó la partida aquí, guardó la partida Ahí viene el profesor Owen ¡Ah! ¡Alex! ¡Has vuelto! ¿Qué tal va tu Poké 3? ¿Ves? Llevo 60, o por ahí está ¿Ves que le he hecho un vistazo? A ver... Llevo a 60, impresionante Quiero preguntarte a Árvoles Ven, sígueme Vamos a bajarte, es decir Me puse a acostarte a la mesa Eh, a ver... Hace poco se ha visto especies de Pokémon raros Es decir, Pokémon que jamás se han visto en canto Me encantaría comprobarlo con mis propios ojos Pero ya soy mayor Ya que no puedo ¿Podrías ir tú a mi lugar, Alex? ¿No está 3? Eh, a ver... Lo he oído todo Ya está bien de favoritismo ¿Prefieres a Alex antes que a mi abuelo? Llega a trabajar más Pokémon y al menos tiempo Deberías dejar que yo me ocupe de todo No, hombre, no te pongas así Tú también me ayudas mucho, majo A ver, encendidame vuestra Pokédex Tomo a las dos Pokédex Listo, ahora podrán guardar datos de muchos más Pokémon ¡Yay! Bueno, Alex y Andrés, ya está Ahora tenéis que trabajar mucho y completar los Pokédex Será lo mejor Los mejores y las más completas de todos los tipos Vamos a dar un paso gigante a la historia de los Pokédex Andrés, tranqui abuelo Que te va a dar algo Yo completaré mi Pokédex, no te preocupes Creo que iré a Isla Prima en primer lugar Bueno, me piro, vampiro Bueno, andá vampiro Te veo el link ahí vampirito A ver si puedes dejar esto A ver si puedes dejar esto A ver si vas a dejar acá Bueno, acá Alex, te recomiendo uno que espera No me gusta provocar Pokémon y está bueno Bueno, chicos Ay, ¿cómo quedó mi equipo? Seguirá en este video A ver Rektu, Dragonite A ver Ah, o sea, esto quedó medio 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 medio, chicos A ver Yo que tenía ese aspecto Quitar A ver Rápido Enmuellas Este es el aspecto Tenemos que quitarse de partida el PS Y se lo vamos a dar aquí Le hago que partida el PS, chicos Creo que el partida el PS es el último Vale Se lo vamos a dar a... Ah, ahí que sí Se lo vamos a caer Bueno, chicos Vamos a hacer una partida Vamos a hacer una partida Cosa que... Si ya... Si ya voy a dar algo Por eso vamos a decir Bueno Permisiones, chicos Capturar al legendario YouTube O sea Antes Tengo que ir... Eh, creo que el trip kicker... Si, verdad, el trip kicker ya lo tenemos que hacer acá Donde está salón bueno Y nos vamos a ciudad carmenera Sí, ciudad carmenera Ah, pero antes quiero hacer una paradita, ahí está, vámonos, pido visitar a la guardería que está por aquí sentido, o sea, recuerden que dejamos a, lo hicimos por nuestro administrador del chat directo, hicimos a Sky, que se conferió mágica y le pusimos su nombre, a un mágica, y bueno, vamos a verlo como estaba. Sky llega a crecido mucho, pues llega a la ciudad 35, me llega a 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 45, me llega a 45, me llega a 45, me llega a 45, me llega a hacer un 3 terreno español, si quieren que hagamos una serie de Pokémon en Geraldo, ya quedemos. A ver, este vamos, pero aquí, esta que viene. Ah, pide su 3 ticket, quiere subir a bordo del Shumokar, si vamos a ir a Isla Prima, porque no todos llegan, el Shumokar lo hace, vamos a ver a Isla Prima, a ver al Shumokar tipo, vamos, aquí está, serio, Alex, que tal te ha ido, de verdad has atrapado a más Pokémon, pues sabes que a lo mejor puedo ayudarte, en este momento estoy modificando la máquina de redes, estoy ajustándola para que puedan hacerse intercambios a grandes distancias, cuando cae de forar, es libre que yo quito Pokémon en general, está muy lejos de aquí, lo de Esmeralda o de Juan, le falta un pequeño detalle, para que funcione la conexión se necesita una guerra especial, parece ser que se encuentre en Isla Prima, pero yo aún no he encontrado ninguna, averigua donde estará, si necesitamos esto porque, quizás cuando sea una serie de un día de meter el Pokémon Esmeralda, como se llama esto, el frente de batalla de Esmeralda, yo estaba pensando pasarme los Pokémon de Fluffy por lo más fuerte, al frente de batalla, el respecto ya lo vimos ahí está, elemento de asco, aquí, estos son los tipos los rolos de espectro, por fin lo hemos conseguido a por el tesoro, cosa que encontramos, cosas que llevamos en la almacena y cuáles son las me refiero a los del almacén no te acuerdas de la fundación? bueno se le hace un modo la primera es Zaro ama a Nora y la segunda? eh que por aqui se esta creando con la copa acá a su cotilla ah se esta espiando no se eh? si bueno venga en equipo porro que? a los chicos por el soldado de Team Shocker a ver que tal? que bueno es el pokemon enviado por el soldado de Team Shocker puta les tiene mierda a mi les pindigo a ver fácil de traga esta cosa bien muy bien vale que despierta que tenemos que ser este maraca es porque soy el campeón de la vida si llegamos a 30 en este capítulo este es el final es el último capítulo es el último capítulo es el último capítulo si quieren dejarme en comentarios si quieren serie de Pokémon y Geralda yo ese juego ya me lo he terminado pero me entretene a ver el video me voy a ponerle el juego chicos P*** se ha estarado No sé si va a ser un poco más o menos Esto Esto es fuerza Y así Y así No, 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 no Vamos a poner un setelete Si, si no me acuerdo era Ahí vamos, no lo podemos capturar Porque así no me hizo mucho mal Ahí está, sí, empezamos Vamos por aquí Opa, esto creo que es Ah, aquí está el... Aquí se encontró el Zubi Ese Zubi en el ZGA Bueno, tenemos el Zubi chicos Pero antes, muy bien revisar Quiero que hay en el otro lado Vamos por acá No, la cagué La cagué La cagué La cagué, la cagué La cagué Puta loco, que... Jajajaja, que es esta el mosquero Puta, esta de las cartas, este cliente Vamos a empezar la otra vez Tengo que entrar y volver a salir Lo que se pasa Lo que se me pasa ahí por la visión Ahora sí, ahí está, ahora sí Lo que hay aquí Bueno chicos, ya tenemos una lista, así que tenemos que ir a por serio, para hacerla es rubis, si no la recuerdo. ¿Este se siente Pokémon? Sí, 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 cuidado, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, a una persona es mejor, cuando lo sonría, efectivo. Bueno a ver, serio, quiero decir, ahí va, pero si es, a través de la entrega subí a 0. Muchas gracias Alexei, es increíble, a ver, tu propias favores noven, mientras estudiaba la gema descubrí algo importante, hay otras, hay otras que forma pareja con un contru di, el Saphivo, supone que está en el H7, necesito que vayas a buscala, por favor. Me dejas un segundo, el ticket del ferry y el mapa Este es el ticket para que con él podamos viajar en J, es uno del H7 Vale, tienes que llévalo por favor Está en el H7 Vamos a más de fin Camil es la segunda, tebra, cuarta ¿Es la cuarta? No tengo la idea ¿Es un hijo de nuevo? Ahí está, meo, está un hombre Hey Alex, ¿qué estás haciendo en el H7? Te voy a dejar de copiarte de todo lo que hago Cuando yo ya tengo mi huevo, por favor Bueno, así que no me queda nada más que hacer con esto No sé ni para qué te conto esto, seguro que no tienes ni idea Digo que es un huevo, porque son los que tengo acá, no entiendo Si no me van a disfrutar porque es nacional en la vida Por supuesto, yo soy alguien que inconoce Hay alguien que inconocemos en la isla Me estoy haciendo una vuelta a ver quién es No te explica la curiosidad Si me largo no te lo pierdo, nos vamos ¿Todo no es? Hay que conocemos en la isla ¿Quién será? Estoy encargado de la bolería Ayúdame entregarme a cuidar del servicio Porque como si quiere que me encargue del servicio Voy a hablar con el mejor Estoy encargado de la bolería Podemos ocuparnos porque como quiere que cuidemos de alguna No, ahora sí Creo que esto es para juntar los Pokémones Nada, hay dos Y la portalesa está en el azul y rara Y la Cobra Seba hay un Pokémon de tipo hielo Pero aquí hay un listito para verlo ¿Cómo un Pokémon? Ni idea Esto es Pero la entrada de la bolería Comentaron algo sobre esto Hicieron que habían encontrado huevos en la propia bolería Pero bueno ¿Aún no llega el modo diario de formar esta isla? Quiero un huevo ¡Quiero un huevo! ¡Quiero un huevo! ¿Qué pasa por eso no lo mato? ¿Qué pasa por eso no lo mato? ¿Qué pasa por eso no lo mato? Bueno, ahí Lo de ahí Lo de ahí ya ha vuelto Ah Creo que la idea del activarle necesita demasiado interesante Lo de ahí Lo de ahí Ah, sin nada No es una... Almena sin nada Almena La... La... Le da el tomando Vamos a un golpe de juego para ver qué más se pasa Es que vamos a todo para mí A ver qué es lo que hay aquí Es que he policiado un montón de cromas Pero necesitaría que los viera todo el mundo Ah, la madre que hay que irte por aquí Este es la primera vez Estos son cromas Mira cuántos tengo Y si te tienes algunos que te nota Te haré que no se te enxito Me parece que te inventé Salta más Guau ! Hace un tres de misión Y la fama Qué guay Toma Tengo una Si a todos Se promuela Un sal de gas Ah, sí, gracias Soy el campeón Milería Por qué no Bueno, esto creo que no tengo nada más Pequecito Ah , primero esto Hay de Este minuto Pues ya no me es feliz no se lo diga hasta que el bebé tiene un motor de muñeco de estelizos, cada vez que vuelve a ir la cuenta al menos de la corrupción, pa boluda, esta enseñada la boluda, tendrías cada pelota, a ver, 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 por lo que es excelente se lo va a hacer hace un momento que la cagas viste creo que voy a caerse hasta aquí si no se puede ver aquí no era el recién vamos a trabar el programa no te trabes poga ese ahí está hay que caerse perfecto hay mucho que caerse la cagué la cagué la cagué la cagué la ponte lo es no con que hacer así a lo que tiene que ver Ahora tenemos un poco de agua, no creo que tenemos que escalar Esto es que ahora todo Porque seguramente se contiene cascada, ahí está Tenemos la mente cascada, ahora tenemos que acelerar un poco más Cascada Suena vamos a evaporar Si, 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 si el vapor es más elevador Morito, morito Si, creo que es morito, se vem a preparar Está atacada, perfecto A ver que no estamos por aquí bien Ay los en serio. Me salió al final El bebo Te lo quedo Te lo quedo Te lo vamos a poner porque no es el tipo Y ponen un pobo Lo don de ley Ni te acerques a los poquemones que hay en la cueva Si no te las tendrás que ver conmigo Venga ya señora no es cordia Chicos sigamos a lo nuestro Alex Que haces aquí Bueno, ya charlamos después, ayúdame con estos elementos, necesito que me eches una mara para ganar a esta gentuza Han estado tratando por aquí, vendiéndolos por ahí, facilidadame después, adelante Perdón, dice que aquí lo que podemos no podemos asociar con los que se muenca tratando Es que es verdad, ya están tratando por que vamos a hacer, pueden salir a luchar contra el soldado ¿Dónde hay un included? ¡Suba! ¡Curadora! ¡Oh, me callo suerte! ¡Muerto! ¡Jojo! Suba, Lucas, suba, 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 suba Llevamos 20 minutos y yo, chicos Interesante, interesante A ver, el micrófono te activan con su mano, no sabremos que, no, porque me los he dado Me vas a botón En el final de Pokémon Rojo, todos chicos, final, 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 digamos que más falto esto que falto de todo, no sé, la he esperado yo esto. Ah, aquí todo son las senderas, a ver, tú dime, ¿cómo tenéis los Pokémon que hay que esperado? Venga, ahora mismo si no quieres que te dé una sursa. Ni el nuevo, no pienso ese querer, como no me lo digas, te ahora he esperado. Venga, hasta que pena, por lo que le habéis hecho a sus amigos. Venga, atrás, yo vengo. Ah, parad, yo te lo digo. ¿Cómo están en la evaluación de la choque de la pinta? Ahora, yo te lo he hecho, bueno, los que veo muchos, pueden tener un beso. Ah, también es la quinta. Alex, gracias, ha sido horrible. Ahora dame un beso, a ver, ha sido aquí y he pasado por mi vida de esta isla. Yo sabía que esos guajos estuvieron por aquí sueltos. No he echado los relays. Esto me gustó, me gustó mucho encontrarlos. Finalmente, los besos que quería. Bueno chicos, listo, hay que ir a... Ok, no sé por qué iba a hacer vuelos, porque tengo todo esto para atrás, porque puta. Bueno, esto no quiere ir a la quinta, pero antes vamos a ir a curar los Pokémon. Así que porque vamos a curar mucho el Pokémon. Sí, 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 sí. Bien. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos a ir a la quinta. Inca, la Inca. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién no va a comprar nada de cena hoy y que no me preocupara? Eso fue lo que dijo mi marido de irse pescarta mañana. No sé si yo me puedo creer en tener en cuenta que lo hará que es el tiempo que está ahí. ¿Qué pasa aquí? Uh, qué rollo, yo quería jugar en el Prado, pero han puesto otro edificio en medio y ya no hay donde jugar. Tengo que aportar que cuento es fuerte y no me siento fuerte. Ah, lo que dijo el niñito, o sea, han puesto el edificio en el Prado, o sea, ahí debe estar el equipo todo aquí. Ah, viejo, dime. El juego apreció a nuestra familia de antigeneraciones. Tendría que haber aprovechado para que sea una magia gigante. Mejores de obtener el sustento de su sistema de la fusión. El equipo receta el Prado ya está. Esto es lo que pasa con la gente, ¿y tú? ¡Pao, Hopi! ¡Pao, Hopi! ¡Vamos, Hopi! ¡Vamos, Hopi! ¡Vamos, Hopi! ¡Cao. he dice, pero bueno, es mal. Copi es de Yotto, si no mal recuerdo. Es de Yotto. Creo. ¡O no! No, de... pues, no sé yo, de Kanto. No, Kanto no es Kanto no es Kanto no es Kanto. Esta es la zona privada, esta zona privada, fuera de aquí. Se ataca. Se utiliza Rayo. Está a nivel alto, está a nivel parejito al del campeón de la ría, porque es bueno. A ver. Trainer. Voy a apagar el aire. vamos a meter la cierra hace rápido y ya está creo que hay un monstruo muerto muerto a ver, creo que hay otra vez que esto debería estar, no, no creo que muera no, pero voy a hacer acción es una posición de distancia y mierda me voy a pegar, te mato me voy a pegar me voy a pegar hay loco en serio en serio le queda un pc, no, ahí le falla o sea, odio con mi pose, que tiene un pc no le puedo pegar la puta que da la puta puta la puta puta la puta la puta no, no, no no yo creo que no es un pc pero el pc lo voy a comprar más un pichoto hay una otra que el pc es una parte que el mudo Si yo he tenido sin pena de ahí, yo espero que lo salga Aunque me ganara la experiencia del niño Bueno chico, voy a poder venir De casa Voy a usar para otro actillo, tipo, porque Bueno Voy a usar para otro acto Voy a usar para otro acto Bueno, aquí tiene un tipo Frank Bueno, debería ganar, pero aquí tiene un tipo Nooo Te odio, te odio, te odio Te odio, te odio Te odio No, pero esto se debe estar muy rápido Y necesitamos que nos hagas un minuto de sal Este es el nivel de su cuenta No te baila Ay, loco, ¿en serio? Te odio Y ahora si estás muerto en el Kigil Y en el Kigil Vamos Me haces caer el 50, tipo Vamos a quitar el desperteto Se va a matar a otro tipo de gris Se va a matar a otro tipo de gris Se va a matar a otro tipo de gris A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se va a matar a otro tipo de gris Este es el mismo que nos termina, no entiendo que se trae por aquí BAaaa Se viene de marcha Este es el próximo tipo de gris Se viene de marcha Se viene de marcha pero no voy a ver, no voy a ver que es todo chanda esto quiero calmar, si ya no tengo las bolas joder, no voy a ver Bien, 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 bien Es que soy el campeón de la liga Es que no entiendo eso porque no entiendo porque he perdido ese hueco Soy el campeón de la vida Pokémon ¿Qué esperas? Me da una Estás poniendo más de una No tengo nada, pero no tengo nada Bueno, vamos a poner más de una Primera, difícil de poder Por una mano Ah, es verdad Me va a faltar Bueno, al menos Al menos nos deshicimos de Sí, de tal parte que yo Nos deshicimos de No puedo subir, no está bien O sea, nos hicimos de los soldados que están ahí Y el staff, el equipo red es que lo tuve mucho cuidado Bueno, o sea, hay que ir al... A otra hija Nosotras con una colación más No, no, carmén no, no, carmén no No, carmén Si nos puedo irte mientras vamos a ir a esta Y esto es una de las formas avanzadas. Así que por aquí llegarás a un avión, porque como el caso de la vida... Azul! Y Andrés. Hey Alex, ¿qué tal llevas en la Pokédex? Es imposible conseguir las Pokédex por ejemplo que solo por esta zona de... A lo mejor hay otros Pokémones de aquí. Pero luego, si no me lo consigo, tampoco va a sentirlo. Pero bueno, tampoco puedo asesinarle a muchos por con este. Y esto es una Pokémones de remuneración nueva. Esto es lo que voy a hacer. No merece la pena estar aquí, creo que no va a pasar. Entonces, lo hacemos. Ahora vamos a ver. Si, hay un intercambio, si. Comunic files, skills, etc. Ah, entonces ahí está y no está más bien. Esto es nuevo. Y lo que hay, no se puede hacer. Estoy en un intercambio, no se ha ganado nada más. Y ahora... Sí, 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 sí. Ah, tienes peleos. No, ahí está el guardo. Volta... la mierda la mierda a la chersma corte corte todo lo que me va a bajar corte corte todo lo que me va a bajar corte corte bien 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 la limón no se puede esta es la nivel 50 perfecto listo hermano voy a tratar de tener todos los pokemon a nivel 50 por ahi que te quito ahora ahora le vamos a dar el de cualquier experiencia ah la tengo poniendo son de barb 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 te lo vamos a dar la fricida que espera quiero ver si no venden esto es para mas 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 no 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 a ver un poco un persian se va a ser peor no puedo perder puta le toques sin querer no quiero un puto no vamos a matar 4 de hieropullo paolo en serio pa no, el golpe crítico, iba a capturar pero bueno, la gente se murió ahí se lee la gente murió, la gente murió la gente murió, allí no de... no con serio, ya me tienes hartado, por qué no me mierda y otra fue el que se aclaró Por ahí quiero que pueda ver No, ahí está Bueno, calla Voy a apureonar, así que pasen en el carro ¿Qué van a hacer? El repulso va mal y el truco No hay nada Ay no, no, no... por ahí... Uy, estoy golpeando las manos chico Está golpeando las manos Toma No, pero peras, sin salvarse la boda ¡Ah, loco! ¡Qué bonito! ¡Me pido! ¡Loco, qué asco! ¡Eh, ja, eso! ¡Ah, ¿en serio?! ¡Pajo, loco! ¡Calla la mierda! ¡Vamos a ponerle Pokémon! ¡A ver, voy a ponerle Snorlar! ¡Ahí no, en serio! ¡Ahí, un Gabler! ¡Vamos a ponerle! ¿No te hace muerte? ¡Ah, no! ¡Ahí! ¡No te hace muerte! ¡Ahí loco! ¡No! ¡No! ¡Tenés que usar! ¡Otro! ¡Pero, próximo otro no! ¡Ele! ¡Nolax! ¡Está acabando con todo! ¡Está bien aquí! ¡Nolax! ¡Qué bien! ¡Vamos a ponerle un Pokémon aquí abajo! Y vamos a ver la zona. Vamos a ver algo por el próximo. ¡ébame! Un verano. Vamos a ponerlo. Veamos. Ya, ya le callamos. ¿Seideos de la délina de odio? Tenedle. Ignaticamos. Gaporeon. �이ructures. ¡Sort! ¡Muerto, doble! Creo que tengo que realizarlo así. Creo que tengo que realizarlo así. Como que tienen algo con los niños aquí. A los hijos de Pokémon, esto le han macho. ¡Uy! Se lebró este rojo. Se lebró este rojo. La cosa es que no me voy a hacer. Me voy a hacer. Me voy a hacer. Me voy a hacer un PC porque tengo la mano de hacer. Vamos a ver aquí. Aquí hay un castillo. ¿Cómo funciona? Tira lo posible. Creo que aquí hay que hacer el 4, ¿no? Sí. Jajaja, gracias. Ahora, ahora. Puedo hacer aquí. Puedo hacer aquí. No, no, no. Bueno. Lo meto ese equipo que era arriba. Izquierda. Y abajo. Ahí. Haga. Así voy. Izquierda. Derecho. Abajo. Ahí está. Ahora dice que se encontró un Saphir, bien estupendo, es lo que he pensado, he hecho, he hecho bien seguirte, sabía que había un Saphir aquí, así que para mí, en general tengo que poner una buena cantidad, era muy bien desistir, si lo quieres porque no me vas a traer como lo venga, y ahora es que está el señor, se dirá una de las fantasías de la emoción, yo soy el coro, la fantasía que yo conozco es ho, ho, es ho, ho, no voy a estar, lo tengo que ser conmigo, va en serio, voy a salir, oh, no, 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 no No, 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 no Vamos por 40 minutos del video ya Errora profunda Ahi lo que se me va a ir Oh, no pasa Voy a empezar abuela Y todo esto No se porque a mi es rico que no habíamos obtenido de instan los de Joke que hay que ir a la isla 4ª no, no, isla era isla, la isla isla espérate apete, apete le toca para abajo otra vez, vamos a poner este cliente joder, qué joder no se que para en ella si esta hay una en la vía pero si queramos esta en movimiento no se falta pa 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 por favor no se que para la salida no se que para la salida ya un agujero lo que pasa es que la salida de la salida suena de la salida se que para la salida s�� fourteen aos el pico se que para la salida El agua del jugano Está bueno ver Pokémon de Yoto Me enseñó un papel fuerte El fondo lo trae Creo que se lo tiene escandado No sé si hay entrenador que tiene un pequeño Pokémon de SSC Es una previa de despacio Vamos a subir el fondo Vamos a subir el fondo Puedo Puedo ver aquí o no Pah Ah, está bien, hasta aquí se había quedado como sin chocos Si No, es que me confundí Quería irme a pedir una pizza Y me olvidé ¿Cascada? ¿Cómo? ¿Qué haces? Ah, vamos a subirlo No sé No sé A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a probar ¿Qué es esto? ¡Pámonos! Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar No, me equivoqué En serio No sé si logramos capturar No sé 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 Acá, hacía Puedo llevar por aquí Vamos a luego Puedo llevar por aquí Ay puta, me ha hablado mucho de ti Antes de nuestro jefe de Givani no va Antes de nuestro jefe de Givani, ahora no me voy a perder Acaba el jefe de Givani no está en tu jefe de Givani No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No sé si eliminaremos un chico con campeonato único que vamos con el principio del único Capucho, ¿vale? Pa, boludo El miedo, el miedo No, no, no No, 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 no Bien, bien, bien Mataste el pulpo de mí No creo que se piensa que le hagas un tronco en el propio No, no, no Bien, chaco, chaco, muerto, no No, en serio No hay un tronco en el nuevo Otro Charizard Otro Oye, que pa, sincetica Tres, que pa, sincetica Tres, que pa, sincetica Tres, fuerte Tres 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 ahora si me toca el dedo ah, te lo quito ahora lo que nos da y aqui, no lo que nos queda no lo que nos queda esto puedo quitar ah, tengo una mochila, hay una ah, no lo que nos haga, pues no lo que nos haga no lo vamos a ver ni siquiera piforos, asi que lo que esta bien no, no, yo te estoy yo, vale y compro con la presión de la vida no 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 está quedado y un mundo amante oh no bravo me no loco si lo tienen que eliminar que tiene en el c**o esto es el enemigo es el enemigo no va a ir para mi va a ir para mi vamos allá bien va a ir para mi esta muerta a ver esta es la unión esta es la unión esta es la unión que esta es la unión que está es el concepto de la que se va a volver a curar ah dale gracias la equipa nos va a dejar volver nos van a curar y volver a ayudar a la pelea contra el amistrador boludo este que esta ahi no nos queda casi nada para obtener el mochiva era mochiva perfectamente y Puedes hacer un pelito Puedes hacer un pelito Puedes hacer un pelito Esto se puede cortar Porque se ha un pelito Aquí se ha un pelito Aquí se ha un pelito Ah, joder, loco Bueno, me voy a tirar Tira la mentira Voy a retirar, alca ahora, chico, se pone el balón, se lo vamos a dar a, es lo último que falta chico, para que después tengamos los dos intentos, y lo vamos a grabar. Así que está bien de ir de guay, lo de contar que el principio que se separaba es solo un tiempo descarado de pasar de tensión, porque nosotros no somos Lelos, esperamos que nos vamos a empezar, te vas a enterar de lo que llegan a buscar. El que le dió, le dió que el armin de 15, vuelva, si cu rabbit kira, se value, esto escribe, lo maravilla. Lo que va a hacer, lo que va a hacer, se va a hacer, ahí no, loco, en serio, ya empezaste con tu, lo que empiezas con tu homosexualidad no puedes empezar a jugar, no puedes jugar. ¡Ay! ¡Quedo todo! ¡Ya vas a morir! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya vas a morir! ¡Ya vas a morir! ¡Ya vas a morir! ¡Ya vas a morir! ¡Ay! ¡Loco! ¡En serio! ¡Loco! ¿Qué tiene esto? ¡Loco! ¡Mamena! ¡Corte! ¡Ya! ¡Buena de mierda! ¡Ahora estoy viendo este petición! ¡Ahí sí! ¡Aperto! ¡El Charizard cayó! ¡En serio! ¡Loco! ¡En serio! ¡Ay! ¡Estoy creyendo! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Vas a mi mierda! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma de gritos! ¡Ah! ¡Fíjelo todo! ¡Ahora! ¡Sushi te mata! ¡Sushi te mata! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Loco! ¡No puede quedarle tanto! ¡Chao! 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 ¡Puto! ¡Al militador de miedo! ¡No! ¡No! ¡Ya! pero hay dentro de lo que por eso el día de hoy vuelo a todo como tres pijitos que este peléctico tiene ventaja, pero bueno, fallo mio, fallo mio 54 minutos chicos vamos, vamos vamos a ver si el consuelo ay, loco, en serio, porque tiene los lags un peso, no mal, no mal un puchico fin a ver, vamos no, no, bien, 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 no lags no, 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 esto puede, esto puede, no, no bien, 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 bien oro 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 bien, pa, bien, toma la puta de mierda pero esta es un típico aquí uff, será posible si no voy a poder venderle no lo quiero para nada aquí al tele y si chicos, quédame mi chafiro quédame mi chafiro quédame mi chafiro quédame, oye uff, Dios mío está difícil, se lo trato más fácil pero es que está difícil vamos con el chafiro vamos con el Pokémon si, si uff vamos, vamos primero vamos, antes tenía miedo que había una séptima aquí lo que va, aquí lo que voy a utilizar la séptima bueno chicos, estamos aquí en Pokémon Rojo no, creo que sí chicos, estoy en la séptima si se fijas ya me da la vida estoy en la séptima y no es muy importante o sea, esta parte es como un post-game donde hay Pokémon y Jotto y todo eso y todo eso y todo eso y todo eso pero no es muy importante y yo la serie de Pokémon Rojo con Nintendo quiero alargar más o sea solo quiero que estén las series lo más importante o sea eso como un post-game da igual en YouTube es algo muy importante así que bueno bueno chicos, entonces una vez de conseguir confirmar la llave ¿no? creo que sí lo estoy dando días después de que ella vea si lo confirmamos si, zafiro aquí está y ahora vamos tenemos que ir a... ¿en serio? 3 ¡ potencial de hacer otro 3 aquí está 6 3 ahora me toca en algún caso Muy bien, a ver Ya está He conseguido establecer conexión con la heredia Alex, lo he conseguido He conseguido establecer conexión con entrenadores de la región de Hoenn Por fin funciona completamente la máquina de redes Alex, te lo debo a ti Ya se desartí mis sueños hechos arriba No, no, no estoy llorando, no Ya está, ya se me pasó Alex, aquí vas a intentar conseguir ese tipo de Pokémon Que tenemos muchos dos Bueno chicos, listo, ya tenemos el Rubio y el Saphiro Esto no me ha quedado en el nivel de redes Podemos intercambiar Pokémon con la región de Hoenn O sea, con Pokémon Rubio, Saphiro O Esmeralda Que eso quería decirles yo Que si quieren vamos a hacer una serie de Pokémon Esmeralda O podemos hacer una serie de Pokémon Herd Gold También es una opción que tenía yo Bueno chicos Y así es como Pokémon Saphiro Herd Gold Bueno, listo, chicos Creo que está listo, ¿verdad? Está listo para ir a buscar a Mewtwo Pero bueno chicos Vamos a dejar el capítulo de hoy de Pokémon Choco Fuego hasta aquí Espero que te haya gustado Por favor, si te gustó Por favor, dejas tu like Suscríbete Pasarte a mis redes sociales Como Twitter Facebook Y nada chicos El próximo capítulo Parte 14 será el final Capturando al leccionario Nietzsche Y bueno Nada más te voy a tratar de guardar para sí Con perdón Nos vemos Hasta la próxima chicos Chau, chau 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 Gracias por ver el video.